Operación Triunfo Operación Triunfo Operación Triunfo Muy buenas, esto es Altra Musa, el canal de la gente que cree que Operación Triunfo es cuando te estirpan el apéndice y lo hacen bien Operación Triunfo Hoy vamos a preguntar a la gente sobre Operación Triunfo Si lo ven, si no lo ven, si han seguido la edición, si lo han seguido, quién es su favorito Si se apuntarían a cantar en Operación Triunfo A ver qué nos dicen Ote, ¿o te lo veis? Sí, no lo sé Tú no lo ves ¿Nunca la has visto? Sí, cuando Bisba y esa gente No la habéis visto nunca La primera de Javián, Alejandro Parreño, Alex Casademun, hostia, son estrellas Geno ¿Me podías dar cuenta, por favor? ¿Tú te crees que yo puedo estar aquí 10 minutos y no me son cuenta? ¿Tú serías capaz de cantar algo así rápido o que sea algo flojito, un estribillo? Me llaman el hombre clavo Porque donde pongo el ojo pongo el nabo ¿Qué quieres, Mickey? ¡Vamos! Esto lo enviamos luego a Noemí Galera Si se muere Carlos Ray o Miki o... Si muere Alvarreche, le se lo enviamos y esto se llamaba al track y de puta madre This is me, this is me ¿Y concursarías en OT? ¿Ha habido Arcasio alguna vez? No Este año quería ir, pero al día anterior me cagué toda y digo no Tienes razón tenis, tío ¿eh? No ¿Y tú qué es otro concurso B? ¿Algún concurso? ¡Bum! 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 Si os digo que ha entrado un negro de bormujo, ¿se lo creéis? El Muti El Muti No, el Muti es el gran Hermu El Muti ¿Qué? ¡Hostia, es verdad! ¡Claro! No peleaste, no peleaste Es que es muy gracioso, me hace un felace a Facebook Este vídeo nada más que es para preguntar por Facebook, me hace un viegracio La lilo, la lolero, la lilo, la la pa 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 Todo bien ¿Sabrías imitar Rosa de España? Que va Rosa de España habla Rosa de España habla Uy, ciquillo, estoy increíble, ciquillo, uy, ciquillo, uy, ciquillo Uy, ciquillo, uy, ciquillo Si no se llega nada Si trabaja uno en lo que tiene que trabajar Yo pensaba de abrir mi acta, pero después yo Nosotros tenemos aquí una foto Que son todos los ganadores de OT Y no los conoce nadie Este chaval ganó OT3 Se llama Vicente Y ahora está haciéndole los coros a Isma Serrano Que la posa no quiere ¿Sabéis quién es este? No, este me suena a mí muchísimo Tiene cara de subir gameplays de Fornite, pero es un cantante Es Mario Álvarez Que ganó OT2009 Y ahora está saliendo en la orquesta Panorama de Asturias ¿Este ganó OT4? Claro ¿Y tú sabes dónde está ahora? En una orquesta cantando a las ferias de los pueblos Qué lástima ¿Tú quieres decir que este chaval se pone una gafa de bucear y le quede un ojo fuera? Porque tiene los ojos súper separados Este es Sergio Rivero No es Osile del Madrid Se le ve perdió en plan No, perdió no es que es disco Perdió no es que es disco Ah, si queréis saludar a alguien así ahora para decir Vos saludo a... Yo no tengo amigos Estos chavales no están diciendo nada, nos vamos ya, eh Saludos a Fanny, a Homero, a Mónica, a Joaquín, a Joaquín, a Clara, a Paco, a Martí, a Mudarra... Corta ya A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo A tu lado yo puedo Gracias.